Cancún inició el año con 1.246 operaciones aéreas entre sábado y domingo. De ellas, 911 fueron internacionales a 67 destinos. Por corta ocasión en lo que va de la actual temporada vacacional de invierno, el aeropuerto internacional de Cancún ha superado las 600 operaciones en un solo día. El primer día del periodo vacacional, con fecha al 18 de diciembre, se registraron 648 operaciones, mientras que el 25 de diciembre fueron 617 y este sábado 1 de enero alcanzó las 637, mientras que para el domingo 2 fueron 609, así lo informó el Grupo Aeroportuario del Sureste. Vale recordar que el 31 de marzo del 2018, el aeropuerto alcanzó su cifra más alta de la historia con 659 vuelos. En tanto, la Secretaría de Turismo Federal adelantó que el aeropuerto será el que tendrá el mayor número de vuelos y asientos en el país para este 2022, con 56.951 vuelos y 10.505.000 asientos, esperando se genere una derrama estimada en 11.712 millones de dólares. En 2019, se realizaron 48.361 vuelos con 7.684.000 pasajeros transportados. Erika González para 24 Horas Quintana Roo.